Los iracundos en conciertos Parece que seguimos un poquitito más Ni que te olvide Tú, con él El viento corre Yo te espero Pero tú, con él Ya no te acuerdas Mis locuras Y el amor ayer Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú, con él No me sorprende Sus pensadas De mirar así Yo solavante Fui la excusa Para ser deber Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Me di cuenta De ese cuento Y me enamoré Después de tarde No podías Ya volverte atrás Y te quería Cada día Mucho más Sabre o siempre Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Sabes mejor que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Ya me has contado que estás grita mucho más Y ayer que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Y al poco tiempo para siempre lo viví Y al poco tiempo para siempre Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Gracias.